Hola a todos. Desde hace 7 meses, subí un video para poner preguntas para un video de preguntas y respuestas. Y ahora sí, acá está el video de preguntas y respuestas. Si quisieran una parte 2 de preguntas y respuestas, este video tiene que tener un montón de likes, y obviamente preguntas porque después no sería un video de preguntas y respuestas. También este video podría ser un especial 700, y lo más tryhard que hace 3 meses llegué a los 500 subs y ahora somos 700. Bueno ahora sí de una pedorra vez empecemos. Empecemos, aquí está mi pregunta, bueno son 3. Ok, pregunta 1. ¿Cuál es tu figura favorita de FNAF? Me refiero a los normales no los Funko Pop. Si son los que tengo, sería un Foxy que tengo, no sé dónde, y un Freddy, pero ese sí fue desintegrado de la faz de la tierra. Pregunta 2. ¿Has jugado FNAF World y si lo jugaste cuál es tu personaje favorito? Si, jugué FNAF World, y mi personaje favorito está entre, Nick Marionette, y Purple Wee, no cuento al chi pero este mae o la cafetera porque nunca los conseguí. Y pregunta 3. ¿Cuál es la mejor voz de los animatrónicos de la UCN? No sé wey, nunca me fije en las voces, x. D. Soy tu fan bro, bueno xd na mentira, un saludo. ¿Por qué te llamas Sam si subes vídeos de FNAF? Bueno, esto no sé cómo responderlo, porque este canal lo cree creo que en 2016, pero solo para ver vídeos, y en 2017 empecé en Youtube, pero esos vídeos ya no existen. Y no sé por qué, pero bueno, creo que solo se me ocurrió, dije, ¿qué nombre me pongo y me puse Sam's Pro? Animal favorito, estoy entre, una lavadora, y una célula. Y no, no pondré xd, porque sería la novenes y millonísima vez, que pongo esas dos letras. XD. ¿Color favorito? Creo que sería, el rojo. ¿Comida favorita? La pizza, consola favorita, hasta ahora Play 4, que te hizo convertirte en un Youtuber. Primero quise hacerme Youtuber porque si, digamos, desperté y dije, ¿y si me hago Youtuber? Y ya, y también empecé a hacer estos vídeos, porque me inspire de otros Youtubers. ¿Cuál es tu fangame favorito? Esta ahora, el Day of Creation, y Five Nights at Candice remasterizado. ¿Cómo conociste FNAF? Por un vídeo de Tone Gameplay, y después descargué el demo de FNAF 2, y no sabía nada de la caja de pupete, y me mató y me puse a 230 pulsos por minuto. ¿De qué país eres? Les daré una pista. ¿Cuántos años tienes? Les daré dos pistas. 20, la otra pista es... ¿Cuál es tu animatrónico favorito? Creo que sería... ¿Cuál es tu juego favorito? Si es de FNAF sería entre The Ultimate Custom Night y FNAF SL, porque los otros no los tengo como el El Pointer, o el Special Delivery. ¿Cuántos suscriptores quieres tener? Si quisiera tener una meta serían los 100.000, aunque para mí es un montón, probablemente. ¿En quién te guiaste para hacer Funtime Sans Pro, en The What hace 2 o 3 años cuando usaba al Funtime Sans Pro? ¿Puedo aparecer en un vídeo? No. ¿Cuál será el próximo vídeo que hagas? Tal vez haga, peores fangames de FNAF parte 3, o critica a The Return to Freddy's 2. Un saludo a todos los que aparecieron en este vídeo. Espero que les haya gustado el vídeo, denle un like, suscríbanse y activen la campanita, y algo que quiero hacer este 2021, aunque es marzo, que no subir un vídeo al mes, ahí está. Bueno ahora sí, adiós. Peores fangames de FNAF parte 3 x 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